Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en la sala de redacción del periódico El Sol y con un invitado muy especial. Yo tengo que decirle, Pastor, bienvenido al periódico. Muchas gracias. Decirle que, bueno, en 30 años de ejercicio profesional nunca en mi vida había vivido una campaña tan sucia y con tantos dimes y diretes en materia política en la ciudad de Cartagena. A mis manos llegó un comunicado que decía que Colombia Justa Libre, que son ustedes, quitaría hoy a las 11 del mediodía el aval que ustedes le dieron al doctor William García Tirado. ¿Usted qué tiene que decir sobre esto? Bueno, yo como directivo nacional representando el departamento de Oribar, me causó extrañeza que ese comunicado saliera y lo hicieron tan mal que ni siquiera la hoja que usaron, el membrete que usaron es el de Colombia Justa Libre. Colombia Justa Libre tomó la decisión de darle el aval a William, de respaldarlo y no va a quitar el aval, porque Colombia Justa Libre antes de dar el aval investiga y William García es el alcalde de Cartagena el próximo 27 de octubre y hemos tomado la decisión y no va a ser revocado el aval. O sea, seguimos apoyando a William García y lo seguiremos apoyando. Pastor Leroy Notero, desde el punto de vista espiritual, ¿qué cree usted que está pasando en la ciudad de Cartagena? ¿Por qué tanto comentario, tanta cosa malsana que está torpedeando este proceso político? Bueno, Bernarda, tú sabes que Colombia Justa Libre es un partido espiritual y menos mal que nosotros sabemos y conocemos cómo es la guerra de invisibles en los visibles y sabemos que aquí hay una guerra sin cuartel. A veces vemos un amado físico de lo que se escribe, pero por detrás de todo eso hay un tema espiritual y creo que la batalla la estamos ganando en oración. El próximo 27 de octubre son las elecciones. ¿Qué va a pasar después? Bueno, gana William García, las elecciones. ¿Qué va a pasar después? Bueno, lo que va a pasar es que William García va a empezar con un gobierno de cuatro años, completico, no va a pasar ni un día. Y Colombia Justa Libre va a dar la mano con él a gobernar esta ciudad. Somos respetuosos de las instituciones, de la gente que William escoja con mucha saliduría para dirigir la ciudad. Bueno, Pastor Otero, cuando las personas hablan mal de nosotros, siempre nos hiere, nos duele, nos mortifica. Usted ha tenido oportunidad de hablar con el Dr. William García. ¿Cuál es el estado de ánimo de él? Bueno, a mí me causó mucha extrañeza una vez que le visitamos. Nosotros sí llegamos un poquito preocupados, no por lo que se decía, porque los fake news ni los rumores no le prestamos atención, pero sí afecta muchas veces a las personas. Y nos causó mucha extrañeza y admiración que él estaba entero, es más, hasta nos aconsejó a nosotros. Y nos dijo, Pastor, eso es para desenfocarnos de la actividad que llevamos. Aquí vamos a seguir peleando por los votos, porque esto se gana con votos, no con rumores. Y nos animó a nosotros. Nosotros fuimos a animarlo a él y él nos animó al doctor. Así que William García está entero, nada de eso le ha afectado a nivel emocional. Ok, Pastor, ¿y su campaña, el consejo, cómo va? Bueno, más viento en popa, como se dice. Excelente. Sí, coloquialmente. Estuve en Boca Chica, que es mi tierra. Su tierra. Y yo pensé que tenía acogida en un sector en Boca Chica. Y tengo acogida en todo el pueblo. Imagínese que fui una vez, fui una vez y me ha tocado ir dos veces más seguidas. Y me imagino que todos esos votos que usted está canalizando van directo para la campaña del candidato que usted está hablando. Claro, claro, que esto es un equipo. Este es un equipo, Colombia Justa Libre, como trabaja es un equipo muy sólido, los votos del doctor Otero del consejo son los votos del doctor William García a la alcaldía, no solamente en Boca Chica, sino también el sector religioso que está muy atono con esta campaña. Pastor, que sea Dios su guía y que todos ganemos este 27 de octubre. Claro, el Dios del cielo nos llevará con mucho éxito al consejo, a la JAL y a la alcaldía. Él sabe porque Dios piensa mucho en Cartagena. Y Colombia Justa Libre está aquí porque es un pensamiento de Dios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.